Y usted se tenía que ir cuando se fue a Boca, ya con gimnasia campeón del amateurismo, con el mundial, habiendo sido jugador de la selección con gimnasia. Mucha gente de gimnasia no lo tomó bien el pase, ¿no? No. El alejamiento a Boca. Sí, claro, sí. Me venían, me cascotearon la casa, me venían muchos, me la vi mal. Y después me fui a vivir a Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires porque ya no podía más estar en La Plata. Cada vez que venían me encontraban, me daban. El día ese que acompañé a Viola, que a gimnasia se quedaron parados en la cancha. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Me acuerdo que cuando voy yo a Constitución, voy al coche comedor y me encuentro con Morgada, y me vine con ellos. Porque yo vine a acompañar a Viola, que le habían dado un pelotazo en un ojo, entonces lo acompañé a La Plata. ¿Y ahora era jugador de Boca? Sí. Que era estudiante. Sí, ya jugaba en Boca, sí. Pero ese día andaba mal. Entonces lo acompañé, no iba nunca yo a La Plata. Pero ese día lo acompañé. Y justo me agarran en... Cuando me bajo del tren me dieron una y llego a mi casa llorando y amargado. Me vio mi madre, se pegaron un susto bárbaro. Claro, porque además usted era hincha de gimnasia. Sí, claro. A gimnasia que los... Me acuerdo cuando salimos campeón nos dieron 100 pesos y con esos 100 pesos nos llevaron a Mar del Plata. Que me acuerdo que nos gastamos 60 pesos y me guardé 40 todavía. Está muy bien. Por eso te digo que... Y después pasé a Boca, pero ganó tanta plata uno que se olvidó de gimnasia. Ahora usted gana ya el primer campeonato, llega a Boca y sale campeón. En el año 29. En el 39. Claro, eso sí, en el 29. En el 29 con gimnasia. Sí. Y en el 31, el primer campeonato profesional, sale campeón. Y donde empecé a jugar, sí. El primer jugaba en 12 de octubre. Sí, acá en La Plata. En La Plata, un club de la Federación Platense con mis tíos. Había cuatro tíos míos que jugaban en el equipo. Yo empecé en la séptima y seguí, fui a primera con ellos. Yo sí. ¿Siempre en el mismo puesto de la cancha? No. Ahora eso le iba a decir. Yo jugaba de número dos. Porque me gustaba... En la séptima jugaba de número dos porque me gustaba cuidar. Y yo cuidaba al arquero, decía. Me gustaba cuidarlo al arquero. Y por ahí como hacía goles, los fobras que tenía yo en la séptima, no hacían goles, me iba yo adelante y hacía goles. Y entonces mis tíos, dice, a Panchito, dice, el pibe, a Pancho, dice, hay que ponerlo de número ocho. Y me pusieron ellos de... De número ocho. De número ocho, mis tíos. Los que jugaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Pancho, usted jugó en la época en que no había números en la camiseta. No, claro. ¿Y cómo se identificaban fácilmente los jugadores? Igual. De no de ver, es cierto. Porque los números llegaron mucho después. Claro. Claro, me acuerdo, de ver. Yo a veces, ¿cuántas veces pensaron? No sé quién me dijo lo mismo que me dice usted. Claro. Porque los números vienen en el año 48 cuando llegan los árbitros ingleses. Cuando vienen los ingleses. Como los árbitros ingleses no conocían a los jugadores, ponen los números en la camiseta. Sí, sí. Sí, cuando vinieron los ingleses, yo me acuerdo. ¿Su compadre fue Rodolfo Pichero? Ahí cambió la camiseta. Sí, claro. Lo referí, no, porque le voy a decir la verdad. Claro, en el tiempo nuestro los referí, ayudaban un poquito más a los grandes. Sobre todo a Boca y a River, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo uno lo veía, sí. ¿Se daba cuenta? Sí. Sobre todo porque usted además había jugado en gimnasia. Entonces se veía la diferencia. Muy bien, más todavía. Más todavía venía la bronca y a veces yo decía, a veces, pero te tenías que callar la boca, ¿qué va a ser? Bueno, ¿su compadre fue Roberto Cherro dentro de la cancha? Fue todo para mí. Por él fui a Boca, ¿no? Porque él me vio jugar en Montevideo. Sí. Y me dice, vos vas a Boca, Pancho, y haces capote, me dijo. Así, dice. Había agarrado confianza, dormíamos. Dice, vos vas a Boca y haces capote. No, que voy a ir a Boca. Y fue por él. ¿Por él qué? Tuve la suerte de ir a Boca. El primer año me dieron la plata, cuatro mil, y después, un año, en el último año que firmé los últimos contratos, pedí 20 mil pesos a la institución. Y me llevan a la cancha y por los altoparlantes los pasan. El jugador barallo acaba de pedir 20 mil. Qué simpático. Y el público hizo, uuuh, y todo. Yo le digo, qué malo. Y estaba yo en la cancha. Y bueno. Pero ya había hecho casi más de 150 goles en ese momento, seguro. Ahora, ¿es cierto que usted de los 180, 181 goles, hizo cinco de cabeza nada más? Cinco de cabeza, sí, eso le iba a decir. Nada más. Justo a gimnasio le hice. A gimnasio. La tercera fecha que jugaba, después, la desgracia esa pasó, o de gimnasia, que me tuvieron más rabia acá en La Plata. Porque el cuarto partido, cuando se sortea, el cuarto partido toca justo con Boca en la cancha de Boca. Sí, yo entré en la cancha. Me daban pelota, Tarasca y Cherro, me acuerdo. Y le hice cuatro goles. Y uno se lo hice de cabeza a Ruiz, un arquero que ese día jugó Ruiz, porque no jugó Escarpone, porque estaba, no sé qué. Y jugó Ruiz. Y Ruiz trabajaba conmigo en el departamento de policía, mire. Por eso pasaron cada... Y me gritaban 800, 800, ¿no? La gente me gritaba de todo, una cosa, porque me habían salvado del servicio militar también. Claro. Porque el don Juan Cerillo me salvó, pagó 800 pesos, me salvó del servicio, cuando vine de la gira de... La gira con Vélez. No, la gira del Mundial y cuando fui con Vélez. Cuando fui con Vélez. Usted jugó en el mismo equipo que Bernabé Ferreira, ¿no? ¿Con Vélez? En esa gira. Ah, sí. Juan Bernabé y usted juntos. Nos cansamos de hacer goles. Claro, Bernabé estaba en Tigre, ¿no? Sí, hizo como 30, y tengo, la historia la tengo. Y Bernabé hizo 30, creo, en esa gira. Se duró cuatro meses. Claro, se fueron en barco, ¿no? Y yo hice 16, 18 goles, creo. Está en la... Sí. ¿Y cómo era Bernabé, para explicarle a la gente de hoy? ¿Cómo jugaba Bernabé? Para que se compre... Allá en la gira me reía, me tenía que reír con él, porque no podía. Jugabas y te tenías que reír. ¿Por qué? Cada gol que hacía, decía, para que se compren ropa, le gritaban así. Y tenía cada cosa... Era divino, sí. Bueno, fue el otro porque... Y ¿sabe cómo? Yo jugué por la Copa Litton o Newton en el año 29, en la cancha San Lorenzo. Sí. Y formó la delantera ese día. Perinetti, yo, Nolo Ferreira... No, Perinetti, yo... Bernabé. Bernabé Ferreira, Nolo Ferreira y Evaristo. No, porque ese día se empató uno a uno, que yo hice el gol, me acuerdo. Había orden de darle la pelota a Bernabé, porque lo quería comprar. ¿Lo quería comprar alguien? No, en... ¿River? En River. Y entonces, Nolo Ferreira me dice, este chico, me conocía de La Plata y todavía no nos conocíamos bien. No lo era de estudiantes. Cuando agarra la pelota, trate de dársela a Bernabé, para que haga goles. Y yo di dos, tres, qué sé yo, y me da por ahí. ¿Qué haría ser? Yo me vi a veces que podía ser el gol. Claro. Y entonces, el segundo tiempo, como íbamos perdiendo, Nolo Ferreira me dice, anda colocando usted el barallo, dice que te voy a dar la pelota a vos. Me acuerdo que íbamos perdiendo un acero, que yo la levanté de derecha así, una y la agarré de sobrepique, en un ángulo la metí. Fue una alegría, fue el primer gol que yo hice. ¿En la selección? En la selección, en la cancha de San Lorenzo. Que yo entré a la cancha y le digo a Perinetti, cuando jugué al lado de él, le digo, señor Perinetti, en serio, señor Perinetti, usted me dirá cómo tengo que jugarle la pelota, le digo. Ay, me acuerdo que me abrazó, grandota, ya dice, quisiera lo que quisiera. bien. Gracias.